Tras los altos índices que se tiene por el robo de vehículos de empresas de arrendadoras, la Asociación de Arrendadoras de Vehículos de Quintana Roo presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados para tipificar como delito el robo de vehículo y que pase de ser abuso de confianza a robo equiparado. Dio a conocer la presidenta de la Asociación de Arrendadoras de Vehículos de Quintana Roo, Alma Elena Reynoso Zambrano, quien agregó que hay urgencia de cambiar la ley local, lo cual ya le aplica en otros estados como en Sonora, Baja California Sur y en Jalisco, ya que se considera que es un tema de seguridad que genera un grave daño social, además de que Quintana Roo es el estado que presenta más demandas en estos servicios. Será en la Comisión de Justicia, aún no nos mandan a hablar para empezar con las mesas de trabajo a debatir con las áreas correspondientes, que serán el Poder Judicial, Fiscalía y Derechos Humanos, y por supuesto del área de la Asociación de Arrendadoras para la exposición de motivos y argumentación del por qué necesitamos cambiar la ley de abuso de confianza a que pase como robo equiparado. La importancia de esto y más que ya hay un antecedente como jurisprudencia, el estado de Sonora, el estado de Baja California Sur y la semana pasada se aprobó en Jalisco. De igual manera en México ya está en mesas de trabajo para dictaminarla, al igual que en nuestro estado de Quintana Roo. Entonces será muy importante el día que se apruebe esta iniciativa porque es una necesidad, ya que es un tema de seguridad, un daño social que se está haciendo y que la importancia en Quintana Roo es porque es el estado que más arrendamiento de carros tiene en todo el país. Agregó que la iniciativa presentada por la Asociación de Arrendadoras de Vehículos de Quintana Roo para tipificar como el delito el robo de vehículos ya se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, por lo que esperan que sea para el siguiente año cuando los diputados puedan dictaminar una resolutiva. Lo que pasa es que como hay una laguna y un vacío en la ley, pues estas personas, esta banda se aprovecha de este tema que aunque tú me robes un carro, ¿cuál es la justificación que nos dan o el proceso? Tú me rentas un vehículo, yo tengo un contrato, te entrego unas llaves, entonces me dicen que es abuso de confianza, correcto, es abuso de confianza porque hay un contrato por medio y hay unas llaves que yo te entregué como arrendamiento al darte un servicio, pero este contrato tiene un término y en el momento que se termina el contrato se vuelve un robo, no al inicio, pero posteriormente un robo equiparado y así es como pasó aprobada esta iniciativa y esta reforma en los otros estados, entonces ya lo tenemos como referente de jurisprudencia para que también se pueda aquí en el estado de Quintana Roo. Finalmente aseguró que con los automóviles robados se hace tráfico de personas, ventas de drogas, robo y se delinque de diferentes maneras, cambiándole las placas, número de series y facturas, por lo que urge que la ley pueda entrar en comisiones para que se haga justicia. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul.